Caracol, col, col, asoma al sol Muy lento se va, sale a pasear Caracol, col, col, sus antenas son Largas para ver el amanecer Caracol, col, col, trepa al árbol Para saborear hojitas frescas Caracol, col, col, como gran señor Saluda al pasar, muy feliz está Caracol, col, col, asoma al sol Muy lento se va, sale a pasear Caracol, col, col, sus antenas son Largas para ver el amanecer Caracol, col, col, trepa al árbol Para saborear hojitas frescas Caracol, col, col, como gran señor Saluda al pasar, muy feliz está Caracol, col, col, como gran señor Caracol, col, col, como gran señor Saluda al pasar, muy feliz está Muy lento se va, muy lento se va Saluda al pasar, adiós ya se va Caracol, con po, como gran señor Acordado al pasar, muy feliz está Calacol, col, 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 con el bowl Gracias.